La sesión de instalación de la Asamblea Legislativa programada para este jueves se retrasó debido a que los partidos políticos no lograron un acuerdo sobre algunos puestos en el órgano legislativo. Los diputados de Arena llegaron al pleno a la hora estipulada y luego decidieron retirarse acusando al partido FMLN de negociaciones oscuras. ¿Cómo lo puede llamar? Una negociación oscura. Es más, nosotros ya le dijimos al frente que le daríamos los votos para que Lorena esté a los tres años. La decisión que sí aprueba en todas las fracciones es que Lorena Peña sea la presidenta del Parlamento. Pero Arena no apoya que gana, comparta la presidencia por un periodo de 18 meses. De tal manera que sí, dejamos ese registro, no hubo capacidad de construir consenso, ha habido un reparto indebido. Nosotros hubiéramos aspirado a que hubiera un acercamiento entre las dos fuerzas políticas mayoritarias en beneficio de los intereses de El Salvador. Este ha sido el punto de negociación que ha entrampado a los diputados. De mi parte, yo traté de conseguir que Arena se acercara, que tuviéramos un consenso para que trabajemos con visión de nación. Informo para la Prensagrafica.com, Nancy Alonso.